Bueno, buenas tardes, estamos en La Luisa. En esta ocasión tenemos la suerte de charlar un rato con la comisión directiva del Club Unión de Labradores. Bueno, gracias por recibirnos en principio y queríamos que nos cuenten un poco de la historia de este club, cuánto tiempo hace que viene trabajando esta comisión directiva. Y ahora un mes, dos meses que empezamos, porque estaba muy abandonado el club, estaba cerrado hace como dos años o más. ¿Ustedes son de acá? ¿Viven acá? ¿Nacieron acá? Somos hermanos nosotros. Somos hermanos, ellos sobrinos. Yo hace de que nací estoy acá en La Luisa. ¿Nos pueden contar un poquito de la historia de este club, de cómo fue quizás su fundación o algún hecho histórico que recuerden que sea significativo para este club? Yo no te puedo decir mucho porque yo no recuerdo bien, pero hay muchos, ¿viste? Acá han venido muchas orquestas buenas y también, ¿viste? Se han hecho muchos eventos. Y en ese momento andaba bien, pero en este momento, ¿viste? La situación es media crítica, pero igual la gente ayuda un montón. Y vamos a tratar lo posible de levantarlo porque es lo único que tenemos acá en la zona y no hay otro evento. Entonces, como tenemos la cancha de fútbol, esto, el salón acá, que lo estamos arreglando, entonces vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y, bueno, otra cosa que te puedo decir, yo no recuerdo bien la historia del club, porque, ¿viste? Hay otro que ha sido más, vamos a decir, más viejo, que sabe más la historia del club. Pero en este momento no se encuentran acá. No sé por qué se propusieron ustedes, como desafío personal, quizás, recuperar este club en la localidad. Bueno, fue, mirá, fue un arreglo así de decir, bueno, nos juntamos en el club, y vamos a formar una nueva comisión porque esto está muy abandonado, y una lástima que no hay nada. Entonces, hicimos la nueva comisión. Y la formamos y yo estoy más agradecido con toda la gente que me acompaña porque son una excelente persona, todos son muy guapos por empezar para trabajar. Hasta la bañita acá, anda la bañita y me fue. Se fue, se fue la bañita. Así que, bueno, lo bueno es eso, tener la gente buena. Sí, la gente que te ayuda. La gente que te ayuda. Bueno, los encontramos trabajando. Cuéntenos un poco qué son las reformas que están haciendo en el club. Bueno, mirá, la reforma que queremos hacer es la parte del bufé, le vamos a poner todo cerámica a la pared, porque estaba, viste, medio atorada, muy rota. Entonces, tratamos en lo posible a ver si le podemos mejorar eso. Y aparte de eso, limpieza. Limpieza en general. La pieza en general, viste. Aparte después lo vamos a tener que pintar porque, viste, no sé si tuviste adentro, pero, viste, falta pintura, falta todo. Y cuando no tenés plata, bravo para juntarla. Es lo peor. Bueno, pero yo creo que lo vamos a lograr. Luchando y trabajando se logra, si no, no hay otra. ¿Tienen algún tipo de actividades planeadas de acá en adelante y que podamos difundir en la localidad de Salto, que queda bastante cerca de acá? Así que los vecinos de Salto que quieran acercarse a conocerla, Luisa. El 14 de agosto tenemos la apoyada, al mediodía, viene a hacer cena show. Almuerzo. Almuerzo, quiero decir. Perdón. Después vamos a hacer los 100 años aniversario del club. Pero esa fecha, ¿para cuándo quedamos? Para noviembre. Para noviembre. No, pero esto de agosto, por ahí, si quieren hacer una invitación para la comunidad. Entonces, los invitamos a todos que vengan a colaborar y al mismo tiempo a pasar el día. Porque el lugar es muy tranquilo, lindo para pasar el día acá. Sí. Así que, otra cosa. Bueno, don, usted también es el director de la cooperativa eléctrica. Sí, el presidente. Ajá. El presidente. No, no hay otro. El presidente. ¿Nos puede contar algo acerca de la comunidad, de la Luisa, respecto al tema de las tarifas, de la luz, cómo se encuentran económicamente? Bueno, de las tarifas, la luz, viste, es una polémica. Eso lo pasa en todos lados. Pero la gente paga igual, ¿eh? Paga, pero te voy a decir, porque hay muchos suicidios, que hay otras cosas. Y acá no hay mucha gente, viste, acá hay mucha gente de campo, que esos son los que en estos momentos pagan más que la gente de acá. Viste, porque el que tiene un poco mango de vida ajustado lo va conhumanizando a la luz. Y entonces, ¿y qué pasa? Es así. Pero la gente está contenta igual. ¿Algo respecto a la comunidad, que nos puedan contar alguna, no sé, como para informar, para dar un datito más, así, sobre esta comunidad? Ya que son parte de ustedes, viven acá desde hace mucho tiempo. ¿Y nos quedamos acá en la Luisa? Sí, sí, es por ahora, qué sé yo. Le hicieron un barrio, el intendente que estaba, Ostoch. Tenemos un barrio, tenemos gas, tenemos cloacas. Lo único que no tenemos es cables, que tenemos que usar directivos y salto. Es lo único, después, qué sé yo, tenemos todo.